Estamos con Borja Bastón, jugador del Eibar, décimo gol en Liga y una victoria que es importantísima para vosotros. Sí, la verdad que era un partido muy importante para nosotros, para que va bien la primera vuelta con 30 puntos, hemos conseguido ganar aquí en casa y bueno, seguir en esta liga que estamos muy bien. Quizá la lesión de Escalante es lo que peor os lleváis hoy, pero era importante ganar sobre todo por el ánimo del equipo de cara al partido de Copa. Sí, la verdad que la lesión de Gonzalo es una baja importante, esperemos que no sea la gran cosa, que sea el menor tiempo posible y bueno, a ver si podemos conseguir ganar el partido de Las Palmas allí y remontarlo a la eliminatoria, aunque será complicado, pero bueno, iremos a ello. Las Palmas y después de Granada, ¿cómo afrontáis esos dos partidos? Bueno, primero pensando en Las Palmas, en conseguir pasar a la eliminatoria y bueno, ya veremos luego el partido contra Granada, ¿qué tal? Venga, gracias.